9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ubícate en Rock and Pop Cada minuto es uno menos que tienes para atinar y venirte a Chucre, Mansur 15, Barrio Bellavista a los estudios de Canal 2 Rock and Pop y recibir tu billete Ubícate en Rock and Pop Oye, no se asusten porque el maldita sea continúa pero lo que viene ahora es una premiación es por eso que invitamos a Matías Aranda que tiene 19 años y que acaba de llegar a Estudios Chucre, Mansur, Canal 2 ¿Cómo estás Matías? Bien ¿Viste cuánta plata te ganaste? 50 mil pesos ¿Cómo lo hiciste para llegar en 26 minutos? Un auto con un amigo Buen conductor parece Voy a aplicar llavecita porque las 50 lucas están esperando acá Bueno, ¿qué mejoras? 50 lucas navideñas o para que las gastéis el año nuevo ¿Qué hay que hacer con ellas? Para el verano yo creo Para el verano Ya, pues está bien ahorrarla para un buen carrete Está bien Te felicito Gracias Y tú que puedes ser el próximo ubicado en Chucre, Mansur 15 Barrio Bellavista Se encuentra el Canal 2 Rock and Pop y tú tienes que llegar en menos dura hora Ahora te dejo con maldita sea para que sigamos gozando de los videos más vacunas que se dan acá en Canal 2 Rock and Pop Que tu mirada me esté ahí